La excusa Ya no es más que un mal disfraz de gran temor El miedo es mortal y su veneno es de escorpión ¡Ey! ¿Quién toca vencer a su goñar? Con cinco piedras no verás caer Es el secreto de la letra ¡Ey! Con cinco piedras yo lo derribaré ¡Con cinco piedras de la fuente! Me libro de las garras del león Me libro de las garras del sol también Él me librará de todo mal ¡No hay rival con él! Sin dudas caes en las mentiras del temor ¡Ey! ¿Quién podrá vencer a su goñar? Con cinco piedras lo verás caer Es el secreto de la letra ¡Ey! Con cinco piedras yo lo derribaré ¡Con cinco piedras de la fuente! ¡Ey! 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 Sin dudas caes en las mentiras del temor Con cinco piedras lo verás caer Es el secreto de la letra E Con cinco piedras sólo derribaré Con cinco piedras de la fuente Con cinco piedras lo verás caer Con cinco piedras lo verás caer Gracias por ver el video.